21. Sofía sintió una nauseabunda presión en el estómago. Se había imaginado algo trivial. Algún embarazoso error de protocolo durante la fiesta, o algún escándalo de poca monta. Tal vez los invitados se habían liado en una aventura amorosa indebida, pero eso... ¿Estás segura? Sí, hay un secreto en nuestro pasado, y me he pasado toda la vida tratando de impedir que lo sepa el mundo. ¡Qué secreto! Marion bajó la cabeza. Todo se debió a mi marido, Henry. Es culpa suya que haya ocurrido esto. Por su culpa estamos todos en esta horrible situación. La miró. Yo no fui su primera esposa. Sofía trató de calcular qué significaba eso. ¿Quieres decir que tuvo un hijo de su primer matrimonio? Sí, pero él no lo sabía cuando se divorció. Se fue a vivir a Francia cuando era muy joven, y allí se casó con Genevieve, una mujer que nadie habría probado. Era una actriz, y actuaba en uno de sus teatros de mala muerte. Conociendo a Henry, igual se casó con ella solo para fastidiar a su padre, porque te aseguro que ese hombre no era ningún santo. Sofía le apretó la mano y le acarició el dorso. En todo caso, Henry nunca le dijo que era heredero de un duque, y tampoco le dijo a nadie de Inglaterra que se había casado. Lo único que hizo fue cambiar de identidad y vivir otra vida. Se casó con Genevieve en París, donde vivían en una de las peores partes de la ciudad. Pero cuando se enteró de que había heredado el título, se divorció de ella. Volvió a Londres y se casó conmigo muy poco después. No creo que Genevieve lamentara la separación porque nunca le dijo lo del hijo. Muchos años después descubrió quién era él, pero entonces ella regentaba un burdel. Y Henry no quiso traer ese tipo de escándalo aquí, donde estaba formando a un respetable hijo inglés para heredar. Así que empezó una aventura con ella, y allí se fue todo nuestro dinero en mantenerla callada. Volvió a echarse a llorar. Después de que murió Henry, no volví a saber de ella durante un tiempo, pero de pronto me escribió diciendo que yo debía ayudarla financieramente. Si no, revelaría al mundo el secreto de su hijo. Y acabo de recibir este telegrama, en que me pide más dinero para antes del fin de semana. Pero es un chantaje, dijo Sofía, cogiendo el telegrama para leerlo. Llámalo como quieras, pero pagarle lo que pide es la única manera en que puedo impedir que James lo pierda todo. Oh, si simplemente desapareciera. Sofía volvió a apretarle la mano. ¿Estás segura de que no deberías decirle esto a James? Tal vez él podría hacer algo. Tal vez hay una manera. Tal vez ese matrimonio no era legal. Tal vez, dices que ella no sabía que Henry era duque. Él usó un nombre falso para casarse, porque eso haría nulo el matrimonio. Usó su verdadero apellido. He visto el certificado de matrimonio. Lo miré bien hace años. Estaban casados legalmente. Pero, ¿por qué sencillamente no viene a reclamar lo que le corresponde a su hijo por derecho? ¿Por qué insiste en que le pagues? Eso lo encuentro muy sospechoso. Siempre supo que la propiedad no era lucrativa. No le gustaría este tipo de vida en el campo. Solo desea dinero y joyas para poder tener el tipo de lujos que le gustan y continuar actuando como mujer de negocios. Sofía movió la cabeza. ¿Deberías decírselo a James? ¿De verdad? No. Me he esforzado toda la vida en protegerle de esta inmundicia y no permitiré que pierda lo que le pertenece. Él tiene un cierto sentido de la justicia y temo que podría... ¿Temes que podría cederle el ducado a su hermanastro? Podría. Sofía se levantó y comenzó a pasearse por la habitación, pero al menos sería decisión suya. Marion hizo una inspiración entrecortada. Me prometiste que esto quedaría entre nosotras, Sofía. Buen Dios, sí que lo había prometido. Sí lo sé, pero... Marion se levantó y se le acercó. Lo prometiste, Sofía. No te habría dicho nada de esto si no me hubieras convencido de que podía confiar en ti. ¿Qué podía hacer? Ocultarle ese secreto a su marido para ganarse la aprobación de su suegra, que hasta ese momento no había sido otra cosa que odiosa con ella. ¿Y si James lo descubría? Pero tal vez por eso Marion había sido tan odiosa toda su vida porque no tenía a nadie en quien confiar, a nadie en quien creer. ¿Cómo podía ser una persona otra cosa que odiosa sin haber conocido jamás el amor de su vida? Se pasó la mano por la falda sin saber qué hacer. Marion la observaba con ojos suplicantes, vulnerables, esperando. El deber de esperas estaba sobre el escritorio. Sus deberes de duquesa la esperaban. Quizás una vez que le demostrara que era mejor confiar en las personas que cerrarse a ellas, pensó. Marion podría decidir confiar en James también. Trabajaría en eso, en lograr que se lo dijera James. James se acercó a ella y le cogió las manos. Guardaré tu secreto por ahora, pero también trataré de hacer algo para mejorar las cosas. Has hecho bien en decírmelo. Disminuyó ligeramente la desesperada angustia en los ojos de Marion. Entonces se le acercó más y la abrazó. Sofía trató de no soltar una exclamación de sorpresa ante ese inesperado gesto de esa mujer fría e insensible. —Hay una cosa más —dijo Marion, apartándose—, una cosa más que más podía haber después de ese espantoso diluvio. El hermano, de cuya existencia James, no sabe nada, se llama Pierre. Es Pierre Villaud. Después del té, los huéspedes pasaron el tiempo paseando por los jardines y finalmente subieron a sus habitaciones a vestirse para la cena. Sofía iba de camino a sus aposentos con algo de retraso, pues había tenido que hablar con el cocinero acerca de la sopa de tortuga y recordarle que cuatro de los invitados tenían aversión a la cebolla. Todo eso mientras en la cabeza le daba vueltas y vueltas lo que le había dicho Marion. —Pierre Villaud, hermanastro de James. Recordó todas las veces que habían conversado esos días. Él no había hecho nada que sugiriera que sus intenciones al ir allí fueran otras que las que decía. Parecía ser lo que decía que era, una visita de Francia, nada más. Ni siquiera había hablado con Marion acerca de su identidad. No había habido ninguna amenaza de su parte. Ella no había visto en él ninguna mirada ni expresión rara. Solo había llegado el telegrama de Madame Leroux exigiendo otro pago. ¿A qué había ido Pierre allí? Simplemente a presionar a Marion con su presencia o a echar una mirada a la propiedad que esperaba heredar. Cuando por fin entró en su habitación y cerró la puerta, comenzó a desabotonarse el corpiño. ¿Cómo iba a lograr convencer a Marion de que confiara en James y le dijera lo del chantaje? También estaba a punto de llamar a Alberta para que la ayudara a vestirse cuando una voz la pilló desprevenida y la hizo pegar un salto. Se giró bruscamente a mirar la cama. Hay tiempo, preguntó James, con la comisura de la boca levantada en una pícara sonrisa. Sin camisa, estaba echado sobre la colcha, con aspecto relajado, con una pierna cruzada perezosamente sobre la otra. Tenía puestas las calzas y las botas de montar. Asimilando el significado de esa seductora proposición, ella soltó el aliento y coquetamente fue a mirarse en el espejo sin dejar de soltarse botones. ¿Tiempo para qué? Preguntó simulando inocencia, fingiendo que no había nada en su mente fuera de lo que estaba ocurriendo en ese momento en el dormitorio. Con una encantadora sonrisa y los ojos alertas, él bajó los pies de la cama y se levantó. Tiempo para tomar el postre antes de que bajemos a cenar. Ella lo miró por el espejo, quitándose un pendiente. No sabía que te gustaran tanto las natillas de frambuesa, dijo, en tono absolutamente serio. Supongo que puedo ordenarle a una de las criadas que nos traiga un par de raciones. La intensa mirada de James se hizo voraz. Natillas, en una copa, no era lo que tenía en mente. Estaba pensando en otro sabor, añadió en un ronco susurro. No he hecho otra cosa que pensar en ti todo el día, Sofía. Lo hice fatal en la casa esta mañana, debido a eso y ese vestido que llevabas en el almuerzo. El verde, sí, el verde. Deseaba meterte debajo de una de las mesas para ver de qué color eran las medias que llevabas debajo. Sofía lo miró sintiendo explotar en el corazón un relámpago de hermosa y cálida luz. Era la primera vez desde su luna de miel que él reconocía que se sentía al menos un poco descontrolado por ella, descontrolado por algo en realidad, y la invadió un repentino optimismo. Las preocupaciones que le ocupaban la cabeza empezaron a desvanecerse, reemplazadas por un renovado y melado deseo. Yo también te he deseado. Se contemplaron en silencio a la tenue luz crepuscular que entraba por la cortina de encaje. James sonrió, y ella recordó las suaves caricias de sus manos la noche anterior. Cómo la hizo sentir un placer tan intenso que había deseado llorar a gritos de felicidad. Sintió un hormigueo en las regiones bajas, una violenta necesidad femenina. Él avanzó un paso. Mi doncella estará aquí pronto. Él se detuvo a considerar eso y luego fue a echarle la llave a la puerta. Llegaremos retrasados a la cena, añadió ella. Él se le acercó lentamente y le tocó los labios con la yema del dedo. Pero tendremos un apetito soberbio. Cogiéndola en sus brazos, James la llevó a la cama. A Sofía ni se le ocurrió resistirse o discutir. Lo único que deseaba era sentir su húmeda piel en la de ella y contemplar su hermosa desnudez a la última luz del día. Se sentó en el borde de la cama y descaradamente comenzó a desabotonarle los pantalones. Donde su abultamiento estaba esperando una liberación. A los pocos segundos, él ya se había quitado las botas y el resto de la ropa y ella estaba mirando anhelante su magnífico cuerpo desnudo. Suavemente, él la tendió de espaldas. Jamás se habría imaginado ella el escandaloso placer de sentir el cuerpo desnudo de un hombre sobre ella a plena luz del día, estando todavía totalmente vestida. Pero eso no le duró mucho. James terminó de desabotonarle el corpiño y le desabrochó el corsé. Y entonces, ya estaba acariciándole los pechos. Hasta que ella estaba obnubilada por un ardiente deseo. Rápidamente salió el resto de sus ropas. Empezó a vibrarle el cuerpo con unas ansias profundas, potentes. Y a los pocos minutos, James ya estaba dentro de ella. Con un rápido y placentero envite que la estremeció. Los labios de él encontraron los suyos y ella se embebió de su exquisito sabor, de la sensación de su lengua explorándole la boca. La respuesta llegó rápido. Después de dos o tres profundos envites y retiradas y la culminación, la hizo temblar. Él se estremeció con el suyo al mismo tiempo y después usurró su nombre, Sofía. Ella detectó afecto en su voz y, mientras su cuerpo recuperaba su ritmo normal, una trémula sensación de culpa se abrió camino por su estado de dicha. Le ocultaba algo a su marido, algo terrible. Cuando no quería tener ningún secreto con él, deseaba tener su total confianza y su amor y deseaba confiar en él y amarlo sin reservas también. Pero le había hecho la promesa a Marion y creía que estaba cerca para salvar la brecha que había entre ellas. De ninguna manera podía traicionarla en ese momento. ¿Por qué le ocurría eso justo cuando ella y James estaban por fin haciendo un cierto progreso en su relación? Lo abrazó fuertemente. Necesitaba tiempo. Tiempo para asimilar lo que significaba todo eso y ver la mejor manera de ser útil a esta familia. En el salón donde estaban reunidos los invitados antes de la cena, Sofía fue pasando de uno a otro grupo, avanzando en dirección a Pierre. Marion no sabía a qué había ido él allí. ¿Por qué él no se había identificado ante ella ni hecho ninguna petición? Tampoco le había dicho a nadie que tenía una conexión anterior con la familia. Simplemente asistía a los almuerzos y cenas. Conversaba sobre temas intrascendentes con los demás invitados y por las mañanas daba largos y tranquilos paseos mientras los hombres casaban. Monsieur Billout, ¿cómo lo está pasando en Inglaterra ahora que ha tenido unos pocos días para explorarla? Le preguntó cuándo llegó hasta él. Muy bien, excelencia, contestó él con su marcado de juez francés. Era un hombre guapo, pero no tenía mucho parecido con James. Aparte del color de su pelo, que era exactamente el mismo. Pero ¿cuántos hombres tienen el pelo negro? Pensó casi la mitad de la población sin duda. En eso se les acercó Lily con una radiante sonrisa. Monsieur Billout, anoche no se quedó para las diversiones. Esta noche debe quedarse. Esta tarde llegaron músicos de Londres y creo que tendremos baile. No es así, Sofía. Sí, hemos abierto el salón de baile pequeño del alaeste. Baile, dice, dijo Pierre, arqueando las cejas. Bueno, supongo que tendré que asistir con la promesa de que me hará el honor Lady Lily. Los ojos de Lily se iluminaron con su sonrisa. Será un placer. Me disculpáis, por favor, añadió, volviéndose a saludar a otros huéspedes. Por el rabillo del ojo, Sofía vio a Pierre mirando a Lily alejarse. No, no le estaba mirando. La estaba devorando con los ojos. Por un momento se sintió enferma al verle esa expresión. ¿Acaso no sabía que Lily era su hermanastra? Supuso que él creía que nadie lo sabía. Entonces, se le ocurrió pensar que tal vez él no lo sabía. Podría ser eso. Podría su madre haberle ocultado la verdad y enviarlo ahí a amenazar a Marion sin que él supiera lo que estaba haciendo. Se puso una sonrisa en la cara. ¿Me contaría algo sobre su país, Monsieur Billaud? ¿De qué parte de Francia procede? En los minutos siguientes le hizo otras preguntas acerca de su vida, pero no salió nada fuera de lo común. Si mentía, tenía que ser un mentiroso consumado, porque en ningún momento habló de una madre que regentara un burdel, ni de un padre que lo abandonó antes que naciera. Le dijo que sus padres eran unos prósperos comerciantes. Después, se les acercaron otros invitados y Sofía pudo alejarse sin ser descordés. ¿Me disculpáis, por favor? Con la sensación de no haber logrado más conocimiento de lo que realmente ocurría, se giró y vio a James justo a la entrada del salón, mirándola. A los pocos minutos se encontraron junto al hogar. Señora, vuestra magnificencia me pasma, y vuestra virilidad me pasma, excelencia, sobre todo cuando aparece inesperadamente en mi cama antes de la cena. Trataré de avisarte la próxima vez, sonrió él. No es necesario ningún aviso. Me encantan las sorpresas. También me encanta sentirme pasmada. Él la miró con un destello seductor en los ojos y comenzaron a recorrer el perímetro del salón. Sofía eligió a Adré de la dirección opuesta donde se encontraba Pierre. Conversaron y rieron con diversos grupos invitados, hasta que sonó el gong que llamaba a cenar. Entonces, con estricta observancia del orden de precedencia, entraron todos en el comedor para cenar. Al día siguiente, James esperó en el dormitorio de Sofía a que ella volviera del habitual paseo de la tarde con los invitados. Pero iba pasando el tiempo y ella no llegaba. Aun cuando ya habían subido, muchos invitados a sus habitaciones a cambiarse para la cena. Cuando vio que ya era demasiado tarde para intercalar alguna actividad conyugal antes de vestirse para la cena, fue asomarse a la ventana frustrado. Ahí, sobre la extensión del césped, de regreso de un aparente paseo por el retirado jardín del lado sur, estaban su mujer y el francés. Sofía tenía pasado el brazo por el de él y se estaba riendo de algo que él había dicho. Sintió una desagradable punzada de celos, aun cuando se dijo que era irracional. Confiaba en su mujer, de verdad confiaba. Ni por un momento se le pasó por la mente que ella estuviera alentando un coqueteo con Monsieur Billaud. Pero de todos modos, no le gustaba verla caminar en compañía de otro hombre. Cogida de su brazo a la rosada luz del crepúsculo, cuando tenía que saber que su marido le estaría esperando. Desechó esa tonta idea y se puso la camisa, decidiendo que era mejor que no estuviera allí cuando ella volviera. No quería que supiera que la había estado observando. Tampoco quería hacerle preguntas fisgonas, acusadoras, sobre dónde había estado y por qué había tardado tanto. Eso era algo que habría hecho su padre, golpeando al mismo tiempo el tocador, y él no era su padre. No era excesivamente desconfiado, se dijo. Tampoco era irracional. Y cualquier rasgo de carácter asesino que hubiera heredado de aquel hombre lo había aplastado hacía mucho tiempo. ¿Cuándo aplastó tantas otras cosas de su naturaleza? Entonces, ¿por qué sentía la necesidad de evitar ver a Sofía en ese momento? Volvió a su dormitorio recordando un día de su niñez, cuando tenía cinco o seis años, y su madre lo encontró asomado a la ventana llorando porque unos niños que estaban de visita habían salido a jugar sin invitarlo a él. Su madre lo metió en un arcón y le ordenó que no llorara, porque si lloraba se enteraría su padre. Ese día suponía había aprendido a ocultar sus sentimientos. Abrió la puerta de su dormitorio y se detuvo en seco al ver a un visitante sentado junto al hogar. Martín, no te esperaba hasta mañana. Tampoco había tenido tiempo para decidir cómo iba a llevar su incómoda llegada a casa. Su hermano menor se levantó al instante. La expresión de sus ojos varió entre confiada rebeldía y miedo. He llegado hoy. ¿Cómo estaba programado? James entró y cerró la puerta. Thompson, su ayuda de cámara, estaba en el vestidor cepillando sus chaquetas. Thompson, esto será todo por ahora. Tan pronto como salió el hombre, Martín se sentó y se arrellanó en el sillón. James vio que su hermano estaba en guardia, asustado, aun cuando aparentaba despreocupación. Le recordó todas las veces que él se había enfrentado a su padre en situaciones similares. Bien agarrado a su dignidad, aun sabiendo que se le aplastarían. Pardíez, jamás se imaginó que se encontraría en ese lado de la discusión. —Supongo que ahora quieres imponerme alguna forma de castigo —dijo Martín. —Bueno, adelante, estoy esperando. James atravesó la habitación y fue a situarse junto a la ventana. —Entiendo que tienes ciertas deudas por pagar. —No más que cualquier otro hombre de mi edad. —Hombre, apenas podía llamarse hombre —pensó James, mirando a su larguirucho hermano repantigado en el sillón. —Lo que hagan tus amigos no es asunto mío —contestó secamente. —Hay conducta responsable y conducta imprudente. Prefiero verte en la primera categoría. Martín se pasó una mano por el pelo y se levantó. —¿Quieres verme aburrido de muerte aquí en el campo sin nada que hacer aparte de vagar o ir a pescar? Lo miró cauteloso. —Inseguro. —Sin duda para acatar las aguas de su rabia y continuó. —Si mal no recuerdo, tú no eras mejor a mi edad. —Tú y Whitby. Sé los tipos de problemas en los que os metíais. Sé con qué frecuencia te expulsaban temporalmente del colegio. James hizo una honda inspiración para calmarse. —Sí que me expulsaban. Ese, desgraciadamente, era el menor de mis castigos. Martín bajó en los ojos al suelo. —Pues sabía muy bien a qué se refería James. —De todos modos, no soy peor que tú —dijo. Sin embargo, me miras como si yo fuera una terrible decepción, como si debiera saberlo todo cuando tú no lo sabías todo cuando tenías mi edad. James empezó a pasearse. —¿Entonces qué? ¿Debo sencillamente pasarlo por alto? —Si vamos a compararnos tú y yo, te aseguro que nadie pasó por alto ninguno de mis delitos. Martín volvió a pasarse la mano por el pelo. —Esto es condenadamente aburrido, James. —¿En qué sentido? —No hay nadie de mi edad. —Lily solo te lleva dos años. Lily solo habla de vestidos y cuentos de hadas. James cruzó la distancia entre ellos. —Supongo que sabes que debes sufrir las consecuencias de tus actos, Martín. —Te pillaron una segunda vez con coñac y una mujer en tu habitación en Etton, y tu tía se confiesa absolutamente incapaz de encarrilarte. Volvió a alejarse y darle la espalda. —No habrá ningún aumento en tu asignación el resto del año, ni se te permitirá marcharte de Wentworth mientras yo no lo considere apropiado. —¿Me vas a encerrar con llave? —Nada tan drástico. Contrataré a un profesor particular para que puedas continuar tus estudios, y cuando esté convencido de que has cambiado, tomaré en cuenta tus deseos. Mientras tanto, te recomiendo que le tomes el gusto al aire del campo. —Eso es terriblemente cruel de tu parte, James. James se giró a mirarlo. —¿Cruel? ¿Preferías que te diera una buena paliza? ¿O te sostuviera la mano sobre una vela encendida hasta que chillaras pidiendo perdón y prometieras no volver a hacerlo? —Martin se quedó boquiabierto de asombro al comprender. —No, James —dijo en voz baja. —Después nerezó los hombros. —¿Puedo irme ahora? —Sí, tienes permiso para reunirte con los invitados en la cena si quieres. Martin se detuvo en la puerta. —Estoy bastante cansado del viaje. Preferiría que me llevaran algo a la habitación. —Muy bien, los invitados se van mañana, así que te pediría que organizaras tus cosas para reunirte con la familia mañana por la noche. —Seguro que Lily y Sofía querrán verte. Martin asintió y salió. James fue al vestidor a prepararse para la cena. —Dia. — PayPal es una campana de las personas. —步ísca el doldrilo a el tiempo. —No, no, no. —Z shipito. —No, are you in謎 a la noche y en la noche? —¿Y no se levantó el atención porque no quedaronСing? — Parras pare como escolarly y en lo dejan en el viaje. —De acuerdo. —Vaga una much weaker. — trofrón o ¿Joe? Gracias. Gracias.